Que vengan todos los envidiosos que se ponen a criticar Que yo le voy a quemar esas lenguas pa' que no puedan hablar Por más que quieran echarme al suelo lo que se va a demostrar Yo lo reto, yo vengo a ganar en esta vida que vale la envidia Deja que otros también sean dichosos porque lamentas cuando aquel progresa Y no te esfuerzas por ser lo que quieres ser Si quieres fama con todo tu empeño y verás luces en todos tus sueños No pierdas tiempo que estás envejeciendo y uno has logrado conseguir felicidad Oígame señor y déme su opinión Yo vine a ganar, yo vine a acabar, opiniste ahora si dije verdad Oígame señor y déme su opinión Yo vengo quemando, cortando limando, tumbando lenguas a los que hablaron de mi canción Óyelo Oígame señor y déme su opinión Deja la envidia y la falsedad y que nosotros vivan en paz Oígame señor y déme su opinión Oígame señor y déme su opinión Si estoy aquí es porque he luchado Y tú pensabas que era un fracaso Oígame señor y déme su opinión Somos ahora nueve potencias, esta es la esencia de la celeta Oígame señor y déme su opinión Zúmbala Oye para que sepa quién soy Ahí te vas Oígame señor y déme su opinión Yo soy el sabor, yo soy mensajero del gran Guaguancó Oígame señor y déme su opinión Y para mi vida está ahí en tu lado Oígame el saludo que le mando yo Oígame señor y déme su opinión Oígame señor y déme su opinión Oígame señor y déme su opinión Aкам에 dale keinen en cuenta